Ahora sí, por fin, juego bien una partida Te recuerdo, al que está cursando la universidad aquí soy yo, güey, eh Dale, 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 te voy a, te voy a demostrar que sin estudios se puede progresar en la vida ¿Por qué es el infierno? Pues también pa' allá, vamos a buscarlo ¡La madre! Seguramente muchos de ustedes no saben que suelo hacer directos de vez en cuando O sí lo saben, pero no ven mis directos La neta, a veces son unos cool ¡Ya está la pinche canción! ¡Ah! ¡Sí! De ahí, se me ocurrió una idea súper capitalista Hacer un segundo canal para hacer resúmenes de estos directos Pero como me encanta más prometer que cumplir, no he subido videos a ese canal Tranquilos, sí voy a subir videos a ese canal, solo que no me he organizado correctamente Por mientras, hice este pequeño recopilatorio de alguno de mis momentos favoritos de mis directos Espero los disfruten Espero le den una oportunidad al segundo canal Ya que pronto subiré videos ahí Pero antes de empezar, les tengo una pregunta ¿Les gusta el pulvo? ¿Les gusta ver gente perseguir una pelota? Si es así, les presento OneXBet OneXBet es una página de apuestas en donde si Dios te quiere, gana tu equipo Y si gana tu equipo, tú ganas también Aprovechando que viene La Eurocopa Habrá muchos partidos donde tus equipos favoritos competirán para ganar La Eurocopa En estos momentos, se enfrenta España contra Francia Y si quieres disfrutar el partido, entra a OneXBet De hecho, pueden registrarse utilizando únicamente mi código JELION Y así poder jugar Pero recuerden, esto tiene sus riesgos, por lo que es cosa de adultos Ya se la saben, si quieres apostar por tu equipo, vayan a OneXBet y disfruta tu tiempo Oh no Oh no Oh no Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Oye, es un buen temazo Pensé que iba a perder ¡Ah, la madre! ¡Ah, qué pedo! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Nos faltó ver Mario Madness y Misfled Climbs are Morning ¿Ya terminó? Pero yo que sepa, faltaban otros bots, ¿no? ¡Oh, me estoy tragando el bait! ¡Me estoy tragando el bait! ¡Uh! Estuvo cerca, bien ¡Ja! ¡Chúpame los huevos! ¡Pinche maestra toda mi hada! ¡Ah, qué pedo! ¡Se teletransportó! ¡Oh! ¡Ah! ¡Stan! ¡Oh! ¡Lo puede pasar! 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 ¡No! ¡Los han ello! ¡No! El friday night funky Verga voy a asustar a mi abuela Hola panas Y bienvenidos a esto que es El friday night funky El friday night funky Para hoy vamos a jugar La tan esperada update de 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 friday night funky Un mon... En la que todo el mundo Estuvo esperando la verdad Incluso yo Para serlo sincero yo también pensaba que era una estafa Pero que bueno que sale la verdad Que bueno que bueno Ah pendejo me puse la mascara Si me disculpan Estare algo Ocupado Es que ya paso la escena Y bueno tengo que hacer algunos ajustes Unos arreglos y... Estare un poco ocupado No se vayan Eh panas vamos a decir que esta canción 50 Digamos que me la... Que prácticamente me la pase Jejeje O si no mato... O si no mato el puto Que quede claro Que si me pase la canción sin ayuda del voto Que quede claro Ah Si me hacen pilas que van a desaparecer cuando quieren No quiero nada Ok Esperen Como que esta batería es... Muy fácil Cuando agarre esa batería va a pasar algo No... Lo sabia Lo sabia Lo sabia Tienes perc evidentemente Bueno... ¿Qué carajo? ¿Qué? No, no, no No, no Corre, pendejo, corre Estoy presionando chip, corre Corre, pendejo, corre No, no, no Ah, Candle, el Candle está aquí Sus ojos se sacraban Oye, ¿estoy yo? ¿Estoy yo ahí en el chat? ¿Estoy yo? Sí, ahí dice Gileon, de Gileon Güey Güey, qué chingón Por fin, por fin Nunca veo en un mod, güey Por fin, Marco Antonio Te amo Me estoy moriendo Ah, ok, ok Por fin ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Es en serio, güey? ¿Qué pasó? Tenías que disparar Ah, me lleva ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ya lo tengo? ¿Ya lo tengo? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Dice que le dispare Va, va, va Tan solo tenía que hacer eso No puede ser que me haya tardado media hora más Solo por hacer un puto clic derecho No vamos Puto juego Ah, por fin Bien Y dime ¿Cuál fue tu momento favorito? Te invito a comentarlo Para que nos caguemos de risa Muchas gracias por ver el video Saludos a los niveles tanuki Como Guajardo Ninja Chris Y Itoshpea Muchas gracias por su apoyo, panas Nos vemos en la próxima ¡Adiós!